¿Cuál es su punto de vista ante esta situación? Ah, el cáncer está presente y aparece cuando menos esperaba. ¿Y qué acciones va a tomar precisamente con el tema del PREP? Ya está afuera y ahora vienen las denuncias. Estoy esperando las pruebas, pero ya está despedido. Tenemos un interinato, estamos buscando un reemplazo. ¿Qué va a pasar con más funcionarios, este, gobernador? Todos tienen que ser revolucionados. ¿No sospecharon de esa corrupción en el PREP? ¿Despedirlos es la solución? ¿Despedirlos es la solución? No, pero peor es dejarlos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que han perdido sus terrenos a consecuencia de estos negociados que ha habido por estos malos funcionarios? Entonces se tiene que revisar. ¿Se va a valorar todos los funcionarios que han traído de ahí? Siempre estamos evaluando a todos los funcionarios. Y aprovecho para agradecerles. Ahí está la labor de la prensa. Ustedes ayudan a identificar el cáncer. Pero existe, existe. Y está oculto, es hipócrita. Es traicionero, ¿no? ¿Se siente decepcionado usted? Decepcionadísimo. ¿Cómo no va a sentirme decepcionado? Pero estos son los jugadores del Real Madrid que usted trajo en algún momento este gobernador. Así es. Así pasa. Así pasa. Hay iqueños corruptos, hay limeños corruptos. Hay autoridades también. Hay autoridades corruptas. Hay de todas. Y el gobierno regional no va a decir, señor Richard Lugo, señores, señores, señores. ¿Está investigando lo que ha ocurrido en los gobiernos anterior? Por supuesto. Por supuesto. Nosotros cambiamos al director del Prens porque sí teníamos evidencias de prácticas corruptas de la gestión anterior. Era un... Era box populi, ¿no? Ningún trámite se hacía sin pagar 70, 80 mil, 100 mil soles. Entonces nosotros optamos por cambiarlo. Y de buena fe. ¿Y ya se inició el proceso? El gobierno regional está yendo a bienes nacionales y está, digamos, registrando todo lo que consideramos intangible para futuros desarrollos urbanos, ¿no? Pero el tráfico de tierras es otra parte. ¿Y ya se le inició? Se ha sido descubierto, pues, ya este ingeniero. Richard Lugo ha sido que está cobrando 3.500 dólares por parcela. ¿Ya se le inició el proceso administrativo? ¿Eso para después de denunciarnos se va a conformar solamente con separarnos? No, no. Estamos armando toda la denuncia, pero por lo menos ya está fuera. No va a seguir adentro. Ingeniero, lo vemos muy pasivo ante esta situación de corrupción que se ha presentado. ¿Va a tomar mano dura de este, señores, ante este tiempo que le queda de gestión? ¿Pero qué cosa quieren? ¿Que le corte la cabeza? ¿Que lo fusilen? ¿Que lo despidan y después lo denuncian? Pero hay que ser duros, ¿no cree? ¿En este caso de corrupción que hay? ¿Y qué cree que hemos ido? O sea, ser duro, pues, salir de él. ¿O cómo que propone? Es que no se había resultado de ese ingeniería, no es ese tema. ¿Cómo? No se había resultado de esa dureza, de esa aplicación de la... Bueno, no es difícil. Ha salido, ha salido. Ustedes juzguen, ¿no? ¿Qué filtro va a utilizar para poder ya ver otro tema de corrupción en las distintas direcciones? Muchos se habla y usted también apoya a sus directores. ¿Qué filtro va a utilizar en todo caso? Lo mismo, lo mismo. Yo espero de ustedes colaboración. Ahí donde encuentren funcionarios corruptos y maltratadores, yo necesito... Gobernador, el exceso de confianza... Gobernador, el exceso de confianza... ...de Ocucaja, que es presidente de la Mancomunicidad también en el Sur, está pidiendo también el apoyo por parte de ustedes porque indicaba que usted no iba a firmar el convenio marco. ¿De quién? El tema de Blanco Pesco. Blanco Pesco. Con Blanco Pesco se debe firmar un convenio. Nosotros somos usuarios de Blanco Pesco. Él está equivocado en recurrir a Blanco Pesco Cusco. Eso no va a firmar nunca. Blanco Pesco Cusco... ¿Pero no es un apoyo al turismo, al desarrollo este? Es una unidad ejecutora del gobierno regional de Cusco. Él se ha dejado sorprender. Sin embargo, le han abierto los puertos. Por favor, dos, tres, pero no le han sostenido ya. Y a ver si es que han conseguido un centavo. ¿No daría resultado la firma de este convenio? El 11 los invito. Viene Blanco Pesco Nacional. Y ahí pregúntenme si ICA está habilitada para recibir un sol de Blanco Pesco Cusco. Pregúntenme. Por otro lado, gobernador, ¿cómo va el tema de la chamba?